Mirar hacia ambos lados cuando cruza la calle, respetar las señales de tránsito y caminar sobre la acera son solo algunas de las cosas que los peatones deben hacer para evitar ser atropellados. Sin embargo, esto no siempre es así y si a esto le sumamos que existen muchos conductores distraídos el resultado puede ser un accidente. Recientemente, circuló en internet un video que muestra el momento exacto en que una madre de familia y su hijo son atropellados. La terrible situación ocurrió en el estado de Madhya Pradesh, en India, y fue captada por una cámara de seguridad. En las imágenes se puede apreciar que ambos estaban caminado por la carretera cuando el auto choca contra ellos. La madre vuela por los aires y suelta de la mano a su hijo, quien cae a un lado y las llantas del vehículo pasan sobre su pierna derecha. Ante esto, los testigos corrieron para ayudarlos y, de manera sorprendente, notaron que el menor se paró inmediatamente. Por su parte, la mujer quedó confundida e inmediatamente preguntó por su pequeño, el cual estaba siendo atendido por los locatarios. Asimismo, los transeúntes detuvieron al responsable y evitaron que escapara. Cuando las autoridades llegaron las víctimas fueron trasladadas a un hospital para ser atendidas, y el conductor fue llevado ante la policía. Los médicos informaron que tanto la madre como el hijo solo sufrieron heridas menores. Hasta el momento se desconoce si el conductor fue encarcelado. Aquí te dejamos con el video con mi información de Awaita, Viral Diario y Zips y anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook